Con Journey Builder, de Marketing Cloud de Salesforce, puede planificar, personalizar y optimizar los recorridos de los clientes para llegar a cada uno en el momento correcto, en el canal correcto. Defina momentos clave para crear las campañas más relevantes y planificar cada interacción durante todo el ciclo de vida del cliente. Desde una serie de bienvenida para nuevos clientes y campañas de carritos de compra abandonados, hasta campañas de encuestas posteriores a la compra, satisfacción del cliente y lealtad del cliente. Incluso puede seleccionar a una audiencia determinada y crear recorridos únicos, basados en la manera en que tal audiencia interactúa con la empresa. Elija a qué canales enviar mensajes, desde correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones push, hasta ubicaciones de publicidad en la web y en redes sociales, llegando a los clientes en cualquier dispositivo. Aplique cuotas aleatorias para comprobar el rendimiento de los diferentes mensajes y canales, o asigne cuotas de participación para conectarse con los clientes que han respondido de diferentes maneras. Cree recorridos personalizados basados en la actividad en Sales Cloud y Service Cloud, como agregar una tarea, convertir candidatos en contactos o abrir casos de servicio para experiencias memorables, independientemente de quien haya interactuado con el cliente dentro de la organización. Seleccione sus objetivos y dé seguimiento al progreso en tiempo real con la métrica de actividad. Adáptese automáticamente a cada cliente con la inteligencia predictiva, y haga que cada recorrido sea posible al conectar con los puntos de contacto del cliente a través de marketing, ventas y servicio, como entregas de confirmaciones, correos electrónicos promocionales de ventas cruzadas e incluso la adopción de producto y la contratación de personal. Sea parte de la experiencia del cliente al brindarle una relación memorable en cada interacción con Journey Builder de SalesForce.